Lo que va bien, que siga bien, hace cuatro años Moca estaba abandonada y desde que Guarocuya llegó todo ha cambiado positivamente Yo me siento muy contento, yo me siento muy alegre es corazón lo que siento, veo a Moca diferente Yo sigo seguro con Guarocuya Yo sigo seguro con Guarocuya Parques modernos bonitos y las calles asfaltadas No hay desorden, no hay basura, eso es cosa superada Los mocanos en las calles lo reflegan en la cara La visión de Guarocuya tiene a Moca organizada Yo sigo seguro con Guarocuya Yo sigo seguro con Guarocuya Por Moca y por mi familia y voto a por Guarocuya Seguro con Guarocuya, el síndico que ha cambiado a Moca